Señor, Tú tienes palabras de vida. Cordial saludo, queridos amigos que siguen la reflexión de Palabras de Vida a través de las redes sociales de la diócesis de Cúcuta. En este día, martes 28 de enero, compartimos con ustedes la reflexión del Evangelio de San Marcos en el capítulo 3, versículo del 31 al 35. En este episodio que nos regala el Evangelio, Jesús estando en algún lugar es avisado que llegan su madre y sus hermanos. Le dicen, Señor, mira, tu madre y tus hermanos te buscan. Jesús aprovecha esa ocasión para decirle a quienes están ahí escuchándole, ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Les pregunta. Aquellos que cumplen la voluntad de Dios, esos son mi madre y mis hermanos. En este Evangelio nosotros podemos reconocer cómo Jesús manifiesta en este episodio que para acercarnos o acrecentar la familiaridad con Dios, es necesario cumplir la voluntad de Dios. Nos sucede que tal vez creemos que por el hecho de ser bautizado ya todo está arreglado, ya estamos con todo listo, podríamos pensarlo de esa manera. Pero hoy el Señor nos invita a que reconozcamos que bien tenemos una condición de bautizado, somos hijos de Dios. Esa misma condición debemos fortalecerla, alimentarla y acrecentarla todos los días de nuestra vida. ¿Cómo lo hacemos? Cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Es lo que Dios quiere para nuestra vida. Y lo que Dios quiere para nuestra vida siempre son cosas buenas. Que a veces para llegar a esas cosas buenas el proceso se hace un poco doloroso, es necesario. Porque el Señor empieza a acomodar muchas cosas que tenemos en desorden en nuestra vida para conducirnos precisamente al orden y a experimentar todo el bien. ¿Qué es la voluntad de Dios? Es hacer lo que a Dios le agrada. Y una de las fuentes que tenemos nosotros para poder cumplir la voluntad de Dios y conocer la cual es, es precisamente la Sagrada Escritura. Ojalá y hoy, martes, tengamos la oportunidad de acercarnos a la palabra de Dios, meditar el Evangelio, pensar en lo que Dios quiere para nuestra vida en este día preciso. Buscar la manera de hacer nuestra oración personal, pidiéndole a Dios que nos ayude a cumplir su voluntad. En la Sagrada Escritura, en el Evangelio, encontramos todas las escenas, por llamarlo de esa manera que Jesús, en las que Jesús estaba, todo lo que hacía Jesús, Él cumplió plenamente la voluntad de Dios. Así nosotros, reconociendo que Jesús estaba con los enfermos, con los necesitados, con los desposeídos, con aquellas personas que eran rechazadas por la sociedad, permanentemente hacía el bien a los demás. Además, esos elementos son los que nos permiten a nosotros cumplir su voluntad. Y en la medida en que vamos pidiéndole al Señor en la oración que nos ayude a cumplir su voluntad, Él se va manifestando diariamente con signos, con acciones, que nos va mostrando que es lo que Él quiere para nuestra vida. Que el Señor nos bendiga a todos en este día martes, que Él nos acompañe con su presencia, con su Espíritu Santo, y que nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Señor, tú tienes palabras de vida.